Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelarre. Gracias por ver el video. Bueno, como ya sabéis, seguimos con la temática del inicio del ciclo, que es ya dentro de breve. El 16 de octubre, si seguís el calendario celta de Coligny, si no, pues no tenéis una fecha marcada como tal, pero bueno, a partir de Shaman empieza el nuevo ciclo. Hoy os quería hablar de algo que todos y todas conocéis, casi seguro es la Rueda del Año, los 8 Shabbat que celebramos la mayoría de las personas que estamos interesadas en el mundo de la vida. Y os quería contar un poco su origen, de dónde viene, porque no es todo como parece, y hablaros un poco de las fiestas, porque con este video os quiero inaugurar una sección y es que este año, en lugar de escribir el post en la web, porque ya está escrito del ciclo pasado, os voy a subir un video en cada fiesta, en cada Shabbat, unos días antes, para que conozcáis un poco más a fondo sobre la fiesta, para que conozcáis cómo se puede celebrar, qué actividades se hacen, las correspondencias, pero de una manera un poco más visual, más gráfica y con cositas nuevas que he ido aprendiendo. Empezamos con el origen de la Rueda del Año y es que no es tan celta como nos quieren hacer creer en muchos sitios, y es que aunque sí tiene un origen celta, realmente el que retomó este calendario, el que retomó esta forma, fue Gerald Gardner, el inventor de la religión wicca, y se basó en las celebraciones que había en Europa Occidental, sobre todo de diferentes países, de diferentes culturas, agrupó más o menos todas las celebraciones que había y se quedó con las más importantes. En muchos sitios ya sabéis que se celebran las mismas fiestas, aunque cambien el nombre y a lo mejor cambia un poco la fecha, pero es que la mayoría de las celebraciones que había antiguamente estaban basadas en las cosas de la naturaleza que podían ver, especialmente en la cosecha. Por eso no es de extrañar que veamos fiestas de la cosecha en la zona de Irlanda, pero que las veamos también con diferente nombre a lo mejor en la zona nórdica, o para los romanos, los griegos, los egipcios... Casi todas las civilizaciones tenían subculturas, pero bueno, a nosotros personalmente las que más nos ha afectado ha sido la de Europa Occidental, concretamente la de Inglaterra y demás. Así que es aquí donde tiene el origen, la Rueda del Año. Gartner hablaba de que había cuatro celebraciones en el calendario de las brujas, la víspera de noviembre, la víspera de febrero, la víspera de mayo y la víspera de agosto. Esto quiere decir que son las cuatro fiestas cruzadas de la Rueda del Año, lo que conocemos como Sowain, Involve, Beltane y Lugnasal. Estas cuatro fiestas efectivamente tienen un origen gaélico, son fiestas celtas y tenían o se cree que tenían estos nombres. Y es de aquí donde Gartner se inspira para acoger estas cuatro celebraciones y crear el calendario de las brujas que implantaría en la religión wicca. Entonces, sabemos que nuestras cuatro celebraciones principales, los Shabbat mayores, tienen un origen gaélico y que Gerald Gartner los recopiló en cierto modo para crear el calendario de las brujas que más adelante es conocido como la Rueda del Año o la Rueda del Año Celta. Como ya sabéis, la Rueda del Año tiene ocho festividades, entonces, ¿qué pasa con las otras cuatro? Las otras cuatro fiestas que faltan están dadas por los equinoccios y los solsticios. Aunque sí se tienen más datos sobre que conocían los solsticios, tanto el del invierno como el del verano, no hay tanta información, salvo algunos tratados de Grecia, de que se celebraron realmente los equinoccios como tal. Entonces, de los solsticios sí que dan constancia, especialmente del solsticio de invierno, el cual conocemos nosotros como Yul, pero del resto no se sabía mucho. Un compañero seguidor de la wicca y amigo de Gartner le propuso el empezar a celebrar los solsticios y los equinoccios también. Pregunté a Gerald Gartner por qué celebrábamos los días cruzados en lugar de los solsticios y los equinoccios. Puedes celebrarlos si así lo deseas, respondió Gartner. Con estas palabras, Gerald confirmó que los festivales estacionales estaban enfocados en hacernos más conscientes del ciclo de estaciones en la naturaleza. Nos encantaba celebrar nuestras festividades, de modo que después de que Gerald volviese de la isla de Mal en la primavera de 1958, decidimos celebrar tanto los días cruzados como los solsticios y los equinoccios. Gerald no puso ninguna pega cuando se enteró de esto, ya que nos acercaba a su amigo druida Ross Nichols. Los ocho festividades fueron posteriormente justificados, no sé por quién, como la celebración de los ocho radios de la Rueda del Año Celta. Gerald Gartner aceptó y se incorporaron al calendario que ellos ya tenían de cuatro festividades, lo que más adelante se empezó luego a conocer como la Rueda del Año. Pero, ¿de dónde salen los nombres de los solsticios y los equinoccios que tenemos a día de hoy? Pues, esto es más o menos sencillo. Salvo Yul, el solsticio de invierno, que sí que era una festividad nórdica que celebraba lo que ahora conocemos como Navidad, ese término se mantuvo y se añadió al calendario celta, aunque su nombre no era gaélico. Pero el resto de festividades, el solsticio de verano y los dos equinoccios, no tenían nombre. Fue Aidan Kelly quien decidió ponerles nombre. Para el equinoccio de primavera eligió el nombre de Ostara, que viene derivado de la diosa Eostre. Para el solsticio de verano decidió poner Lita, un término anglosajón para designar a esta época que usaba Bede el Venerable. Y por último, Mabón para el equinoccio de otoño, que tiene su origen en el héroe gaélico llamado Mabón, aunque no se cree que tenga relación real con la fiesta. De esta manera, con los cuatro solsticios y equinoccios ya nombrados y con las cuatro festividades reales gaélicas de la cosecha, se forma la Rueda del Año con sus ocho sabat y lo que conocemos a día de hoy, la estructura que tenemos a día de hoy con los nombres que conocemos. Si queréis saber más sobre este origen, os voy a dejar abajo una página donde yo he estado investigando todo esto y donde os he citado frases, porque me ha parecido muy interesante. Normalmente, cuando leemos por ahí sobre la Rueda del Año, nos dicen que es un calendario muy antiguo celta, pero no nos explican realmente todo el proceso que ha tenido de transformación hasta llegar a nosotros. Y es que no tiene sentido que pensemos que algo nos ha podido llegar intacto cuando han pasado tantísimos años desde cómo celebraban ellos las cosas a lo que tenemos a día de hoy, además de todas las invasiones y de todos los cambios de cultura y las mezclas que ha habido. Igualmente, esto no quiere decir que no podamos celebrarlo, a mí me parece súper bonito, me parece un calendario que engloba perfectamente la cosecha y la naturaleza con el ciclo solar y creo que es muy bonito hacer todo el ritual del ciclo. Esto también da un poco para reflexionar que no tenemos que ser a lo mejor tan estrictos con la terminología, con el origen de las fiestas, si algo pertenece a la Wicca, si pertenece a la rama celta, si... equis cosas. Porque realmente nunca sabemos qué es lo que estamos celebrando, cuál es su origen real y si a ti te vale y te hace feliz, pues ya está. No hace falta complicarse tanto. Aclarado el origen, os voy a contar un poco cuáles son estos sabat y una breve guía de qué simboliza cada uno, porque esto ya los veremos en profundidad cuando vayan llegando las fechas. Y si tenéis curiosidad, os dejo abajo la web porque yo ya he escrito los posts de todas estas celebraciones y podéis echarle un ojo a qué significa cada fiesta y qué se hace en cada fiesta. Quería hacer también un inciso porque obviamente yo hablo del hemisferio norte porque soy de España y vivo en el hemisferio norte con este calendario. Pero, ¿qué pasa con el hemisferio sur? Yo siempre os animo a que vosotros celebréis la rueda del año cambiada. Es decir, que si en primavera nosotros estamos celebrando Ostara, para vosotros realmente es mavón porque se empiezan a caer las hojas, empieza a llegar la segunda cosecha, empieza la época oscura del año. Entonces no tendría sentido que celebraréis la primavera cuando no está sucediendo eso en vuestro entorno. También es verdad que depende de las zonas en las que vivamos porque ¿qué pasa con los países o las zonas que no tengan una mitad clara y una mitad oscura? Que su temperatura siempre sea igual y no noten esos cambios de clima. Pues os voy a dejar abajo también un par de enlaces de personas que hablan sobre este tema porque me parece muy interesante. De hecho, hay sitios que hablan que se celebra en vez de una mitad oscura y una mitad clara del año se celebra una mitad seca y una mitad húmeda del año por la parte de lluvias y la parte de sequía y un montón de cosas que es una pasada de entender. Sowén o Samain es la festividad que da inicio al calendario. Es la festividad que a día de hoy ha pasado como Halloween pero lleva mucho más. Yo creo que es de las fiestas que más ha conservado su origen y su forma de entenderla a día de hoy pero aún así obviamente se han perdido muchas cosas. Es la tercera fiesta de la cosecha, es el momento en el que las últimas cosechas se recogen y a partir de aquí ya la tierra entra en descanso, la tierra entra en reposo y comienza su periodo de muerte, por así decirlo. Es en este momento cuando celebramos la noche de los espíritus, cuando los velos son más cortos, cuando se dice que se puede contactar con el otro lado. Es una noche muy especial, muy mágica y se cree que antiguamente se celebraba en las tres lunas. Es decir, el día de luna llena sería la fiesta más fuerte pero también se celebraba el día antes de luna llena y el día después de luna llena. Es un momento en el que obviamente salen las calabazas, salen los espíritus y un montón de curiosidades que ya os iré contando porque es mi fiesta favorita y de verdad que la energía que tiene es increíble. Después tendríamos Joule, lo que a día de hoy ha pasado como Navidad. Realmente lo que celebramos es el solsticio de invierno. En este momento las noches son mucho más largas que los días. De hecho, el día del solsticio es la noche más larga del año. Aquí celebramos que realmente la oscuridad está llegando a su último momento porque desde este punto el sol cada vez va a ir ganando terreno a la oscuridad, cada vez van a durar más los días y aunque de momento van a seguir siendo más oscuros que claros, pero el sol ya está naciendo. Aquí vais a ver la simbología del nacimiento del dios sol, lo cual a Navidad se traspasó como el nacimiento de Jesús. Pero quiere decir esto, que a partir de ahora el sol gana la batalla porque cada vez va quitándole terreno a la oscuridad. Después encontramos Involk o el día de Brigitte en muchos sitios y es un momento de crecimiento, es un momento en el que aparecen los primeros brotes y aunque todavía hace frío, todavía es invierno, pero se empiezan a ver los primeros brotes, las primeras semillas y todo aquello que habíamos tenido muerto durante estos meses empieza a dar vida. La vida empieza a despertar y la naturaleza empieza a despertar. Después llegamos a Ostara, el equinoccio de primavera. En este momento el día y la noche duran exactamente igual y a partir de aquí los días empezarán a durar más que las noches. Es un momento en el que todo florece, en el que la vida empieza a estar por todos los lados y bueno, ya sabéis lo que supone la primavera. Entonces, este es el momento de celebrar el florecimiento de todo aquello que había empezado ya a despertar en Involk. Después llegamos a Beltane, aquí ya la tierra es fértil. En este momento se honra la fertilidad de la tierra, de los animales, porque dentro de poco van a empezar a aparecer los primeros frutos, los árboles van a empezar a madurar sus frutos y se hacían grandes fiestas porque era un momento de alegría, de bienestar, de felicidad, de disfrute, sobre todo a nivel parejas también, había bastantes bodas y se considera que es la fiesta opuesta a su buen, es el lado contrario del año, justo han pasado seis meses y es una celebración muy alegre, ya os contaré más porque también es muy bonita y muy importante. Seguimos avanzando y llegaríamos a Alita, el solsticio de verano. Hay muchas leyendas sobre el solsticio de verano muy relacionadas también con la noche de San Juan y es que hoy se dice que este es un momento mágico para la naturaleza. Aquí es el día más largo del año, el momento en el que más luz hay y está relacionado, ya os digo, con el día de San Juan cuando se recogían las plantas y se hacían preparados mágicos porque se decía que ese día las plantas eran mucho más mágicas y tenían muchas más propiedades que el resto del año. Aquí celebramos el triunfo del sol, pero también en cierto modo es una pequeña despedida porque a partir de este momento el sol cada vez va a ir yendo a menos, cada vez se va quedando más débil porque empieza su decadencia. En agosto ya estaríamos celebrando Luj Nasad, es la fiesta de la cosecha por excelencia, la primera fiesta de la cosecha. Aquí se recogen sobre todo los cereales, es el momento en el que la tierra empieza a dar las primeras cosechas de cereales y se hacían grandes fiestas, grandes banquetes porque era también una recompensa a todo el esfuerzo del ciclo, a todo lo que se había trabajado y comenzaba a recogerse todo aquello que se había sembrado y que se había trabajado con tanta ilusión. Después le seguiría Mabón, el equinoccio de otoño y esta sería la segunda fiesta de la cosecha. Aquí se empieza a recoger la segunda tanda, por ejemplo las manzanas y es el momento en el que de nuevo la luz y la oscuridad están equitativas y a partir de este momento vuelven a ser los días más oscuros que claros. Empieza la mitad oscura del año y es algo que es muy importante, a mí el Mabón me encanta porque es un momento en el que ya te estás preparando para descansar, para lo que viene después, para empezar un nuevo ciclo pero todavía queda ese resquicio del verano, de la cosecha y de todo lo que has conseguido. Es un momento muy bonito y muy especial así que tendréis que esperar a que llegue el vídeo porque os puedo asegurar que se os va a gustar bastante. Y de nuevo ya pasaríamos a Samhain, a Sowain que sería otra vez la primera fiesta, la tercera de la cosecha y la primera fiesta de la Rueda del Año. Este es el ciclo completo, obviamente cada fiesta engloba mucho más, cada sabat tiene un montón de cosas para saber pero para que os hagáis una idea de lo que significa es todo esto y es muy bonito el celebrar el ciclo, celebrar toda la Rueda del Año desde el principio hasta el final siendo consciente te hace ver la naturaleza de otra manera, te hace ver cómo van cambiando las hojas de colores, cómo van naciendo las flores, cómo van creciendo los frutos, cómo te armonizas tú con la naturaleza. Entonces, si no lo habéis hecho todavía porque sé que hay muchas personas que estáis entrando nuevas que todavía no habíais hecho mucha práctica, que conocíais de oídas pero que os estáis interesando ahora por esto, pues os animo a que empecéis este ciclo, que hagáis toda la Rueda del Año de trabajo porque realmente es una experiencia muy bonita y que os armoniza bastante con la naturaleza, con los ciclos tanto del sol, de la luna, de la cosecha y además creo que a nivel personal trae muchas cosas. Yo siento que este último año han cambiado muchísimo las cosas. De hecho, el 28 de octubre hace un año que empecé con la cuenta de Instagram y fijaos todo lo que ha venido después. Ha sido un año increíble a pesar de todo lo que ha pasado y ya os digo que empezar a trabajar con el calendario del año, con el calendario de la naturaleza, hace que vosotros a nivel personal cambiéis y os traigan muchas cosas buenas. Así que si no lo habéis hecho todavía, espero que este ciclo conmigo queráis hacerlo porque yo os voy a ir intentando guiar en la medida de lo posible por aquí con vídeos, con consejos, con actividades y por supuesto, siempre que queráis preguntarme, pues aquí estoy. Este ha sido el vídeo de la rueda del año. Tenía muchas ganas de compartir este vídeo con vosotros. Primero porque os quería contar los orígenes porque creo que no se hablan tanto de ellos y creo que es importante saber que no es puramente celta, que hay partes que son nuevas, de los años 40, de los años 60 y bueno, pues no está de más saberlo. Y por otro lado, me queda enseñaros una cosa más si es que en la tienda va a haber, si no está ya, una ilustración de la rueda del año para que podáis imprimirla y tenerla en formato físico para seguir el calendario y por otro lado va a haber unas mini cajitas de la rueda del año entera con cositas de cada fiesta. Es muy pequeñita, o sea, es una caja pequeñita con detalles para que no sea algo difícil porque yo sé que muchas personas no pueden montar un gran altar o no pueden expresar todas estas cosas libremente. Entonces es una manera de poder hacer algo en pequeño, de poder tener ese momento de celebrarlo sin tener que tener un montón de cosas. ¡Gracias! 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 Así que os animo a que si os ha gustado pues vayáis a la cajita de descripción que ahí está el enlace y le echéis un ojo a ver qué os parece. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar. ¡Gracias!